a las chavales bueno chavales es una palabra buena bueno bueno vamos a jugar pizza algún 3d es uno de los que muchos conocen a los que les interesa pues quédense a ver este vídeo además de que quédense a ver hasta el final del vídeo porque les tenemos otro reto ahora van a ser dos retos así que pues quédense al final del vídeo porque pueden salir ganadores pueden salir no sé algo así que pues no le olviden darle like y suscríbanse a si prometí subir en el otro vídeo de pues el otro vídeo mini guerra pero es que no hubo tiempo así que pues en este vídeo así se los voy a poner además de que pues con esa clave pueden preguntar ganadores de algo o tal vez sí o tal vez no así que pues quédense al final del vídeo ok hoy vamos a jugar pizza algún 3d así que pues aquí está estamos cargando bueno está cargando el juego obviamente estamos aquí me dice que vaya la batalla hay dos manches crédito bueno siempre le pasa a uno no bueno les voy a quitar y me dice a la batalla yo quiero una mascota yo quiero una mascota aquí me dice una mascota a ver cuál me sale vamos 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 una nueva mascota un perro bueno a ver cuáles tenemos y vamos a ver cuáles tenemos y vamos a ver cuáles grandes y bueno vamos a empezar y la batalla no vamos a no tengo nada así que la batalla bueno aquí vamos y parece una playa y sí y 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 ¡Suscríbete! 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 Cuando Lucho tiene un niño de piel, Lucho tiene. Juanita, ¿quiere una muerte? Si. Ahorita se la ordenamos. Ahorita de un niño de guay para diemarras. ¡Ahorita se le mató la manga! ¡Ahorita se le mató! ¡Increíble! ¡Ahorita se le mató! ¡Ahorita se le mató, y no a este! ¡Que no es el millón! ¡Ahorita se le mató! A lo mejor eso lo muestro de casa. Pero lo mejor ya quiero comprar almas pero apenas tengo 15 centavos. Ay, no ahorita regreso. Juegos, los jefos y vas Zamanca. Los casados los arduinaron a su casa. Pero no quiero comprar el portal. Cuando recorre una de las que nos están muestran, que se fiel y ser. Pero creo que creo que no me hagan dentro de la vida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De verdad? ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver algo barato! ¡Que cueste bien poquito! ¡Suscríbete! Aquí vamos, vamos a comprar algo. ¡Uy, tenemos otro de la muerte! No lo siento. Y muchos, de verdad. Bueno, vamos a abrirse un cofre. Y vamos a abrirse. Chavales, no quiero entrar, no, 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 bueno, bueno, cae en la cara de chanchuto, no me alcanza aquí, sabía que no estaba en casa. Hola, creo que los hice esperar, muchito, pero aquí creo que la ve, vieron, bueno, vamos, con el dinero que gane vamos a gastar en la primera arma, vamos a comprar, sí, temprano, y hay unos 15 monedas que van a disparar, ahí tenemos ahí nuestro muñetito, la cara, uy, 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 va a disparar, disparale al perro, pero con que me quede, corralo al perro, ah, creo que vamos a disparar esto, dispara con un dado, y pas, se mueve, pum, bueno, estas, oh, estas no tengo, ahora esta, bueno, ahorita voy a querer, oh, uno que siempre quise ver es este, ¿quedió los chichero? sí, sí, ya es hora de, un día del club, bueno, vamos a ver cómo disparan estos, ah, qué daha fantástico, bueno, ya es hora de disparar, a ver este, ah, qué, ¡una botheredary! a ver esta, como es esto anistero a ver esta pelicero, ¿quedió la pelicera,ו, desagradaria o a ver esta? neta, a ver esta y no sé, desagradaria o a ver esta, como esta, como esta, como esta, como esta, como esta, como esta Hola el chico y de nuevo todos los jalón, ia el chico, dice el cual acá y ahora manufacturers, este succession que se lloró técnica vamos a buscar, átame ahora huyendoゴ, a ver esta, como esta, como esta, como городame que van a ver este, a ver esta, como esta la bomba eh", Bueno, ya vamos a pelear Sí, un mamón bot Este duende de quien sabe qué Cofres Un cofre con diamantes Diamantes Con diamantes Diamantes Con la canción Oye Trolli, vamos a jugar Vamos No, ya no Como es Navidad Este Y vamos a ver Y vamos Pueblo de noche de Navidad ¿Qué vamos a pelear peli? 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 No hay niñez ¿Qué me mató? Sabía que iba a crecer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!